También un par de pizcas de sal Ok Un par de pizcas ¿Cuánto? Un par de pizcas Chinganos sumar las medidas Aquí no somos profesionales Las medidas exactas son para profesionales Y aquí no lo somos Un par de pizcas Y listo Listico Vamos al licuardo El durazno Está muy alto en proteínas El durazno Le falta uno que otro vino ácido Pero es muy alto en proteínas De los que no son esenciales Y el tomate es su perfecto compañero El tomate tiene todo lo que... ¿Esa licuadora? Ok Lo que vamos a hacer... Esa licuadora es mi espíritu animal No puede ni con su vida No puede ni con su alma Está ahí... ¡Me voy! Descripción gráfica rápida de mi vida Solo un poco es esto Lo apagamos Movemos Y listo Y va quedando Ahí está Ahí está Ahí está Muy bien Entonces Otra vez Quiero que seas... ¿Qué dice? Sí, pero rapidito Ahí está Ahí está Bueno Una vez que lo terminen Lo terminen Un poquito Un poquito De aceitunas Ojo cuidado Ojo cuidado Esas hierbas que están atrás No es cilantro Cilantro no es Ni perejil Le pueden poner arriba Así ya quedó Arriba Ahora vamos a servirnos Para cada uno Con una tentación tremenda De probar Mire familia Queda muy consistente Porque a la chía Le da una consistencia Muy adecuada Muy adecuada Eso parece mierda de bebé Parece lo que comía Robocop ¿Sabes? La mierda que comía Robocop Eso parece Este... La pinosa Y es una extraordinaria fuente de calcio Pero voy a querer con... Es mierda Tiene calcio Es mierda Vamos a poner un poquito de aceitunas Ya lavadas Para que no tengan mucha sal Mucha sal muera Sí Si la pones antes de lavarlas Igual te enfermas del puto estómago Le pusimos sal Dos pizcas de sal Entonces Si uno come esto Tiene líquido Fibra Vitaminas Minerales ¿Líquido? Si uno come esto Tiene líquido Yo tengo líquido ¿Sabes? Voy al baño Y saco un chingo de líquido Igual a ese Menos la vitamina B12 Todas las demás están Está Proteína Carbohidrato Proteína Carbohidrato Todo lo mismo Omega 3 Selenio Sin Sin Todo lo que he dicho De todas las recetas juntas De antes En este Todo el mundo En vida El puto universo Están ahí En la copo de bebé De Robocop Por eso Robocop Por eso Robocop Era Robocop Y volaba Porque se metía esa mierda Tú estás viendo Salvo el B12 Todo lo demás está Allí Por eso Robocop Era una pinche máquina Asesina Nunca nos imaginamos Un durazno revuelto Con un tomate Ni nos imaginamos El sabor ¿De poco me imagino Un señor cuarentón? El durazno es amor Y hay veintenas De tipos de duraznos Diferentes Muchísimos Atrevas a explorarlos No se vaya nada más Con el más sencillo ¿Estás hablando De duraznos O de sexualidad? También Siempre Duraznos De todos los colores Además El tomate Le da el saladito Pinches duraznos Son un jodido arcohíris Estás bien amigo No necesitas Ponerte tanta sal Y entonces Retinar líquidos No, no Si se deja un fuego ¿Es eso verde? ¿Qué es eso verde? Que igual con las Lo que eras Que está diciendo Eso No es siluoso La combinación De la aceituna Una combinación Muy muy rica Con la combinación De la aceituna El durazno Y el tomate Y la chía Es una sopa Exquisita Si le ponemos verde Incrementamos el hierro Además el cilantro Es muy buena Es muy buena Verdura para Detoxificar el cuerpo Está fuerte la lechuga Tú lo sabes muy bien Ustedes lo saben El cilantro Claro que yo Yo lo sé subnormal Porque soy experto En nutrición Me cago en Dios Estudié comunicación No hace nada Pena se pinche Es escribir y hablar Muchas enfermedades Se generan Por tantos metales Que tenemos en nuestro ave Porque lo cocinamos Yo traigo las llaves Y me enfermo Por los metales